¡Hola chicas! Bienvenidas un día más al canal. Para las que no me conocen, yo soy Roxy Bella. Y en este video verás los mejores trucos para eliminar y ocultar las bolsas debajo de los ojos. Ya que nos hacen ver mucho más mayores, cansadas e inseguras. Así que con estos consejos mejorarás el aspecto de tu rostro. Pero antes de comenzar con los trucos, les quiero informar que al final del video hay un sorteo. Las bolsitas debajo de los ojos son causadas por muchísimas razones. En mi caso es cuando no duermo bien. Pero como pueden observar, no son tan visibles. Así que yo me di la tarea de buscar una persona que tuviese este problema. Porque como saben, cuando yo hago este tipo de video, quiero que vean la transformación. Que los trucos que ven en este canal en realidad funcionan. Así que vamos con uno de los remedios caseros que muchas de nosotras omitimos porque pensamos que no funcionan. Y es que hasta nuestras abuelitas no lo dicen y es el clásico pepino. Lo único que vas a necesitar son dos rodajas de pepino. Preferiblemente que ese pepino esté bien frío. Y vas a ver dentro de 15 minutos la diferencia que este infalible puede lograr. Si no tienes un pepino, también puedes hacer un té de manzanilla. Lo que vas a hacer es preparar una manzanilla como normalmente lo haces, pero espera que ese se enfríe. Luego vas a agarrar con un algodoncito el líquido y lo vas a frotar justo donde están las bolsas. Y otro truquito que puedes hacer es cuando sabes que te vas a trasnochar, pero te tienes que parar súper temprano. Eso quiere decir que te van a salir bolsitas debajo de los ojos, pero necesitas estar radiante. Lo que vas a hacer es antes de acostarte esa noche, dos cucharillas en la nevera y te la vas a colocar debajo de los ojos. Las tienes que dejar allí hasta que ya las sientas calientitas. Esta es una solución inmediata. En cuestiones de minutos notarás la diferencia. Si tú no tienes tiempo de realizar ninguna de las recetas que te mostré y prefieres tener un producto en casa que te lo pases y ya, entonces te recomiendo este producto de la marca de Garnier. Miren, tiene como una bolita aquí y cumple básicamente el mismo efecto de la cucharilla, ya que dentro tiene un líquido frío y cuando te lo pasas por la bolsa, te refresca inmediato. Este producto no quiere decir que te va a quitar las bolsas, sino que te va a ayudar a refrescar el área y aparte es un antioxidante con vitamina C y también contiene cafeína. La zona del contorno de los ojos es extremadamente sensible, por lo que antes de maquillarte tienes que preparar la piel. Primero asegúrate que no tengas absolutamente nada de maquillaje en el área y luego lo que vas a hacer es aplicar una crema para el contorno de tus ojos. Esto nos va a ayudar muchísimo más a disminuir la hinchazón y a tener la piel hidratada. Para que el tratamiento sea 100% efectivo, debes de aplicar la cremita con el dedito anular donde va el anillo, porque es el dedo que tiene menos fuerza y vas a dar pequeños toquecitos de afuera hacia adentro. El corrector va a ser nuestro mejor aliado y lo ideal es Sobre la línea oscura de la ojera que se forma desde el lagrimal y recorre el borde ocular inferior, vamos a aplicar un corrector claro. Debe de ser uno o dos tonos más claros que el tono de su piel. Lo aplicamos con un pincel directamente sobre la línea oscura que se traza a lo largo de todo el recorrido. Después vamos a aplicar un corrector oscuro directamente sobre las bolsas que se forman debajo de los ojos sin invadir la línea clara que ya hemos trazado anteriormente. Con ello le estamos dando profundidad y minimizando el volumen de esta bolsa. Recuerda que por nada del mundo debes de aplicar un corrector claro encima de la bolsa porque con esto lo que estarás logrando es darle más volumen y que se vea más pronunciada. Ahora puedes seleccionar una brochita que esté limpia, también puedes utilizar una esponjita o con tu dedito. Vamos a difuminar los tonos del corrector para que la piel los absorba. En cuanto a la base de maquillaje es importante que si deseas disimular la bolsa debajo de los ojos no utilices una base de maquillaje que aporte demasiado brillo al rostro. Por lo tanto es muchísimo mejor que utilices una base que sea totalmente mate. En cuanto a la aplicación de la base debes de realizarlo en pequeños toques en la zona sin arrastrar la esponja ni el pincel. Ahora el truco que te voy a mostrar es para una persona que tenga la bolsa demasiado marcada como mi modelo. Y aquí lo que vas a hacer es después de aplicar la base vas a aplicar un corrector pero que sea del mismo tono de tu piel. Ya que el corrector es mucho más espeso que la base y vamos a lograr tener una capa bastante lisa y visiblemente se verá un rostro parejo. Ahora vamos en cuanto al maquillaje de los ojos. Si quieres realizarte un delineado no te recomiendo que sean tonos oscuros ya que cuando se trata de ocultar o disimular las bolsas debajo de los ojos esto es lo que más bien va a ser resaltar aún más la hinchazón porque endurecen la mirada. Así que ya sabes qué es lo que no debes de hacer pero por lo que sí puedes optar es por un lápiz color carne y pasártelo en la línea del agua inferior para que tus ojos se vean mucho más despiertos luminosos y que se vean más grandes y descansados. Lo mismo va a suceder en cuanto a sombras así que evita los colores oscuros y más bien sustituyelo por tonos nude o naturales. Ahora lo que hice fue aplicarme una pestaña postiza porque como pueden observar abre muchísimo más la mirada. Para disimular un poco más las bolsitas debajo de los ojos es maquillar y marcar bien tus cejas para atraer la tensión en esta área. Debes rellenar todos los espacios en blanco. Puedes utilizar tanto una sombrita como estos lapicitos que nos ayudan a rellenarlas. Es bastante fácil. Lo único que vas a hacer es peinar tus cejitas hacia abajo. Todos esos huequitos con un lapicito que sea uno o dos tonos más clarito que el tono de tu cabello. Y ahora voy a peinar hacia arriba para ver los espacios en blancos. Relleno y vuelvo otra vez a difuminar. Y ahora lo que voy a hacer es trazar una línea para enmarcar mis cejas. Tanto en la parte inferior como en la parte superior. Y claro, también es súper importante beber muchísima agua para que nuestro rostro se vea más sano. También es bastante importante dormir por lo menos de 7 a 8 horas porque esto nos ayudará a que los ojos no amanezcan tan hinchados. Y recuerde que este video tiene sorteo. Estos son los premios que te puedes llevar. Los pasos para participar son súper fáciles. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal. Seguirme tanto por mi Instagram como por mi Facebook. Darle like o me gusta a este video. Compartirlo. Mientras más veces lo compartas, más oportunidades tienes de ganar. Y aquí abajito en los comentarios vas a escribirme que estás participando y tu nombre de usuario para yo corroborar que me sigues en todas las cuentas y que efectivamente cumpliste con todos los requisitos. El ganador será anunciado dentro de una semana. Y otra cosita es que la ganadora del video pasado es Gilda Martínez. La chica aún no se ha comunicado conmigo, así que le voy a dar un día más después que suba este video. Si no lo haces, entonces el sábado estaré publicando en mi Instagram y Facebook la próxima ganadora. Todos los ganadores del sorteo siempre son anunciados tanto por mi Instagram como por mi Facebook. Así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido. Les envío un besote grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!